Hola chicas, good morning, pues bueno vamos a la hora de la verdad, ya hice mi maquillaje, tengo que salir, así que vamos a tomarle un segundo a la virgen de los rizos para que por favor que este cabello esté bien, porque tengo que salir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces en ese sentido si hace calor, pues yo no sé si recomendaría mucho que uno se durmiera con eso, porque si puede uno sudar, al menos que no estés durmiendo con aire y todo eso. La temperatura aquí está fresca, so que no tuve ningún problema, pero si por ejemplo estuve haciendo algo antes de dormirme y si notaba como que estaba sudando un poquitico aquí, pero nada del otro mundo. Entonces, pues bueno, vamos a ver. Entonces, si, claro, no, lo siento como, como húmedo. No, no húmedo, pero bueno, el hecho también que yo sudo mucho. Entonces, si lo voy a volver a hacer, dependiendo como funcione ahora, si lo voy a volver a hacer, no lo voy a hacer para dormir con él. Por lo mismo que les dije, es un plástico y yo pienso que transpire en la noche, me hace sudar y no pienso. Y pienso, y pienso yo, chicas, que no es una buena idea. Y sí, ya lo estoy viendo, que no, el cabello está súper frizz y en sentido general, siento el cuero cabelludo, siento el cuero cabelludo como que, como que húmedo, ¿me entienden? Como que sí transpire mucho durante la noche. Ah, entonces pienso yo, pues bueno, realmente que ahora está más lacio, pero no, no, no. O sea, he visto muchos videos aquí y parece ser que el cabello le queda muy bien. Claro está, lo más seguro que ellas tengan muchos años haciéndolo y tengan pues una técnica, ¿verdad? Mejor, ah, una técnica más perfeccionada. Este, no sé si yo lo hice mal, no sé qué hice mal, pero, ah, no, pues no. El cabello está suave, pues porque está suave, ¿verdad? Pero básicamente está igualito que, que, que como estaba anoche. O sea, no es nada que, que you know. No es nada que hizo, o sea, no hizo absolutamente nada. Y como les comento, desde anoche tenía mis dudas porque me encuentro que ese plástico en la cabeza lo que hace es, o sea, aunque no tenga el cabello mojado y aunque no tenga un tratamiento en el cabello, pues lo que sentí era que el cabello me estaba sudando. Entonces, en ese sentido, pues, el plástico no me funcionó. Pero, así es esto. Este, de todos modos, chicas, díganme ustedes si lo han tratado, este, cómo lo hacen, si le ha gustado, si no le ha gustado. Y en sentido general, pues todo, porque ya ustedes saben, porque yo lo traté, fue en mí, y puede ser que yo haya hecho algo mal, así es que ustedes me dirán qué tal. También, si por favor, si alguna de ustedes lo ha hecho con el cabello que ya está lacio, cosa que yo no me atrevería a hacer, honestamente. Si yo me alacio el cabello, no me atrevería a ponérmele un plástico en la cabeza, por lo mismo de que yo sentí que transpiraba. Igual, eso soy yo, me da así como que mucho calor, y es posible, pues, bueno, que a ustedes le funcione bien. Y nada, chicas, pues, bueno, esto era todo. Simplemente tenía muchísimos deseos de tratar de esta técnica, como se llama el inglés, que es el plastic wrap. Y para mí fue feo, pero quiero saber si para ustedes sí le funcionó. Y nada, si te gustó el video, por favor, me das unos deditos arriba. Si quieres ver también la técnica súper fácil que tratamos la semana pasada de los rolos, haz clic aquí. Para ver más videos como este, haz clic aquí. Y para suscribirte a este canal y que la familia Pajo Nua siga creciendo, haz clic aquí. Nos vemos en la próxima. Vamos a ver qué yo voy a hacer con este pelo.